¡Seguimos con los nominados! ¡Adiós! ¡Se toca a nadie! ¡Oye, yo quiero saber, José Lindo, por favor! ¿Presentaciones próximas, chicos, que vayan a tener? Claro que sí, este 29, estamos en el Panatonazo de Radio Panamericana en Plaza Norte. Luego nos vamos a discoteca Bamboleo en Santa Anita y terminamos en discoteca Cali. ¡Excelente! Oye, a continuación, la gente a través de las redes sociales pide la canción con la que han sido dominados para competir. Nada más y nada menos con Víctor Manuel, ¿eh? Nada más y nada menos contra Nicky Young. ¡Wow! Por favor, Felipe Dango, con toda la gente, con Fonseca. ¿Cuál es la canción, por favor? ¿Cómo se llama? Se llama Enamórate Bailando. Es una canción que hicimos un feat con Gisbeto Santa Rosa. Es la canción que le da título a nuestro álbum. Y estamos muy contentos por esta nominación. ¿No? Celebrando, hasta hoy estamos celebrando. Felices. Y ese perfil, y ese perfil bajo, nomás hay que mantenernos. Trabajar en silencio y con humildad deja que tu propio ruido abraza. Pero también hay que anunciar, Mocelito, hay que apoyar el talento peruano, chicos. Todos, 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 claro que sí. Enamorarte Bailando. Así es, Yara, Yara con el tema, por favor. Vamos a bailar. A bailar. Enamórate Bailando. Escucha la letra, ¿eh? Así. Enamórate. Y con las palmas arriba, las palmas que suelen. ¿Eh? ¿Eh? Sedeto a Karen. Canción nominada al Grammy. Enamórate Bailando, mami. Enamórate Bailando, enamórate conmigo, yo sé que estando abrazados, vamos a sentir lo mismo. Que la música nos lleve, donde nos lleve, porque lo que está marcado, nadie puede evitarlo. Enamórate Bailando, enamórate Bailando. Enamórate Bailando, enamórate bailando. No lo pienses Deja que los cuerpos hable Que bailando ellos se entienden Que la música nos lleve Donde nos lleve Porque lo que está marcado Nadie puede evitarlo Enamórate bailando conmigo Así, 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 pegadito Enamórate bailando conmigo Así, 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 pegadito Oye, y aquí en Rampitos al aire Con las palmas arriba ¿Qué va? ¿Qué va? Pues Joselito, sube Enamórense bailando Hey, Sully, ven La pista está lista Y yo con la vista te invito A que bailes Pues llame el sonido Enamórate bailando conmigo La música nos mantiene A su son bailando conmigo Enamórate bailando conmigo Su cuerpo sigue llevando El ritmo de mis latidos Enamórate bailando conmigo Lo que es obvio no se explica Si se baila pegadito Enamórate bailando conmigo Que no deje en el rincón Pa' bailar los dos solitos Enamórate bailando conmigo Al sentento que me toque un bolerito Para hablarte en el oído Oye Vamos a gozar Rapitos al aire Y esto es Akadei La palma que suele Que, 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 que Toma Sacude huelga ¡Una bulla! Así Siempre trampitos al aire Apoyando el talento nacional Nominados al Grammy Eso, gracias como producciones Por esto Bailando Ese punto está sonando Y yo en tu figura perdido Cuerpo a cuerpo van danzando Los deseos reprimidos ¡Ay, ya!